Ya está aquí la nueva caja, ya tenemos nuevos decks, así que vamos a empezar con todos los videos de todo este nuevo contenido. Así que no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para no perderse de nada. Familias y bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vamos a empezar con el deck de Blue Eyes, un deck muy querido por muchos, pero también muy odiado por otros. Este no recibió tanto soporte, nada más tenemos una nueva habilidad, pero que nos hace muy fácil sacar el caos max. Y también la waifu, que nos facilita sacar precisamente la carta mágica ritual más el dragón, en todo caso. De todas maneras, hay otras formas de sacar el dragoncito, así que podemos realizar OTKs. Entonces, básicamente tenemos a la mamá y tenemos al papá con la habilidad que nos da el ritual, el caos max. Ya tenemos la familia completa. Vale, lo único malo es que la habilidad nos pide 9 Blue Eyes, o sea que tengan el nombre de Blue Eyes. Lo bueno es que esta si cumple con esto, tiene ojos azules en su nombre. Entonces, tenemos 3 bricks, tenemos 2 copias de cada uno de los otros Blue Eyes. Ahí ustedes pueden cambiar por lo que ustedes deseen. También pueden poner nada más una sola copia de este y ya le meten una tercera copia, ya sea de El Alternativo o ya sea de El Espíritu. Si tienen las 3 copias de también la melodía, yo creo que recomendaría más el alternativo. Recuerden, este aunque no tenga ojos azules en su nombre, siempre se trata como un monstruo ojos azules. No importa donde esté, no importa que esté en el deck. Entonces, la habilidad identifica eso. Y bueno, las demás cartas es un poco genérico de El Deck, que son la piedra blanca de a los antiguos. Ya saben, cuando cae el cementerio, se puede invocar unos ojos azules en la End Phase. Y cada vez siempre la combinamos con cartas de consonancia. Pero, como ahorita ya es más importante esta cosa, la melodía, para poder buscar el Chaos Max precisamente. O en todo caso, alternativo más Brick. Pues ya tenemos una carta para descartar, así que ya no son tan necesarias las cartas de consonancia. Por eso es que ven menos. Pero como sé que tal vez a algunos les haga falta una o dos copias de esta cosa, por más que sea Free to Play. Pues, si se compraron la estructura donde vienen todas estas cartas, vamos a obtener que es Blue Eyes Evolution. Vienen también las cartas de consonancia. Así que, sé que van a tener las tres copias. Podrían rellenar con eso en todo caso. Y también tenemos a este güey. Si no tienen tantas copias, tampoco hay tanto problema. La que sí es importante debido a la habilidad es Renace al Monstruo. También, digo, hay parte de la habilidad que lo usa y hay parte de la habilidad que no lo usa. Nada más con tener los nueve monstruos, ya podemos invocar de manera normal, sin tener que sacrificar, un Blue Eyes. Ya lo probé sin Renace precisamente, y sí funciona. Pero para la otra parte de la habilidad, prefieres tener Renace al Monstruo. Muchos dicen que es necesario, pero no es necesario. Pero sí, prefieres tenerlos. ¿Por qué? Porque podemos mandar un Blue Eyes desde la mano y otro desde el deck. Y añadimos ya sea el Renace al Monstruo o un Dragón Blanco. Si usamos esta habilidad, después del turno 2 en adelante, se agrega el Chaos Max y la forma del Chaos. Entonces, aquí vamos a enviar al Cementerio. De preferencia vamos a enviar el nuevo monstruo. Vamos a sacar el Renace al Monstruo. Y con Renace al Monstruo, reviviremos a este para que active su efecto de buscar la Carta de Magia Ritual. Y si tenemos la Melodía, la Melodía te puede buscar el Chaos Max. Y en ese mismo turno, tener a los dos papás. Tenemos a la Waifu y tenemos al papá de todos los dragones, que le va a hacer un rico tecada a tu oponente. Pero bueno, el Extra Deck puedes cambiarlo por lo que tú quieras. La verdad, está ahí para tener más jugadas en todo caso. Recuerden, todos tienen que tener niveles. Por eso es que nada más vemos fusiones y vemos también unos cuantos Syncros. Aquí tenemos otro dragón de luz, el Michael. Puede ser bueno en algunas ocasiones. Y listo. Las únicas cartas que no he mencionado es porque están ahí. En caso de que quieran jugarlas, esta protege a tus Monstruos Vanillas de Monstruos de Efecto. Además que si tu oponente invoca algo de efecto, mientras controlemos un Vanilla, robamos dos cartas. Y esta, cuando invocamos un Monstruo Vanilla, recuerden, la habilidad nos permite bajarlos así nada más. Podemos robar una carta extra, además de un boosteo de ataque a nuestros monstruos. Simplemente es para más otecap. Yo quitaría esta lavada, sinceramente. Pero bueno, nos pasamos a las repeticiones. Estas fueron grabadas por mí, desgraciadamente no fueron en vivo. Pero hoy vamos a estar probando el deck de todas maneras. Así que los invito al Twitch. Y también, si quieren poner sus repeticiones de los nuevos decks de la nueva caja. Pueden hacerlo por el medio de Discord. Ahora sí los dejo con las repeticiones, que se diviertan. Vámonos a la primera repetición. Es contra un Arcana. Según yo es Magos. Si hacen la manga es Magos. Este, vale. Aquí pareciera que es una mala mano. Digo, excepto por la melodía, claro. Pero con la habilidad de todo, la verdad es que es una muy buena mano. Una mano excelente. Aunque no haya sacado el cantante para esta cosa, no hay pedo. Entonces, primero activamos habilidad. Tiramos al cementerio. Digo, este es el combo principal, eh. Tiramos al cementerio el dragón del abismo. Y sacamos una polimerización. Tiramos un Blue Ice desde la mano. Vale. Ahora sí. Activamos la carta de magia primero. Activamos Renace el monstruo. Se revive esta. Nos busca la carta ritual. Nos invoca a los dos magos oscuros. Nos va a retirar del juego al monstruo. No hay pedo. Además tenemos que hacer triple invocación. La melodía. Descarta esta que ya no nos sirve de nada. Sacamos al alternativo. Mostramos al Blue Ice. Se invoca el alternativo con su gran animación de DSOD. Vale, ahí está. Activamos la carta de magia. Desterramos el Brick que tiramos gracias a la habilidad. Invocamos a este wey. Se invoca de manera normal, sin sacrificio, el otro Brick. Boom. Atacamos. Intenta bustear, pero en el perro no se puede. Destronamos todo. Lo dejamos con 600 puntos de vida. Roba una carta. No saca absolutamente nada. Ese es el combo principal que siempre pueden hacer. Y que aunque nos retiró un monstruo. Tómanos dejamos un campo de 3 monos. 2 de 3000. 1 de 4000. 1 capaz de destruir cartas de monstruos. Por si había alguno que nos preocupara. Lo destruyamos primero. Y luego ya hacíamos todo lo demás. También. Podemos haber fusionado a los dos monstruos. Los dos Blue Ice para hacer el Twin Bores. Vámonos al siguiente duelo. Estos últimos dos duelos. La verdad es que van a ser muy sidosos. Pero no se preocupen. El deck de Brick. Siempre puede contra los... Los Sidas. Vale. Activamos esta. Tiramos al cementerio. Buscamos estos dos. Invocamos al Blue Ice. Aquí la verdad. Creo que la cagué. Porque no debe haber invocado a todo. Debe haberme conservado una carta por lo menos. Pero bueno. Ya invocamos todo. Ni modo. Karma cúbico. Saca la Dusa. Karma. Se destierra para buscar a otro wey. De una vez invoca al wey. Se activa el efecto. Nos hace 800. Pero como invocó de manera especial. Robamos dos cartas. Entonces dije. Uf. Papi. Qué bueno. Nos destruye con el ciclón. Ya sacamos el penetrando a la oscuridad. Como dije. Si quieren quitarlo. La pueden quitar. Vale. Cartas de consonancia. Que no nos sirven. Pero tenemos este. Para sacar la piedra. Activamos cartas de consonancia. A ver qué sacamos. Vale. Sacamos esta. La descartamos con la habilidad. Ojito. Y tiramos otro brick. De todas maneras. Sacamos el brick. Ya que ya teníamos el renace al monstruo en la mano. Nos falta nada más la melodía. Activamos esta. Lo malo es que se me olvidó. Que ya había invocado de manera normal. A este wey. Entonces hago renace al monstruo. Para revivir a esta. De una vez buscamos la carta ritual. Sacrificamos. Digo. Hacemos el sincro. Perdón. Despronamos. Atacamos directamente. Espantapago. Chatarra. No hay problema. Final del turno. Nos busca el ritual. Activamos el efecto de este. Se invoca este. Y quitamos al espantapájaros. Ya no me le queda un solo monstruo. GGs. Ya se la sabe. ¿No? Forma del caos. Se destierra el brick del cementerio. Este wey. De una vez Battleface. Wow. GGs. 8000 de daño. Aunque hubiera sido TSG. Le hubiera ganado en un solo golpe. Ahora sí que con este deck. Se pueden farmear el PvP. ¿Eh? Último duelito. Contra una M. Avesho. Es otro deck Sida. Vamos a subir de rango. Justamente es la tercera victoria. Fueron tres equitas que hice. Y las tres ganamos. Pasa turn. Digo. Pasamos turno. Porque no podemos hacer nada. Tenemos puro brick. Al menos que ahora hemos acabado la habilidad. Pero dije. No. Me voy a quedar así. Voy a esperar. Si me hace TK. Pues ni modo. Vale. Entonces es un deck Sida. Es un deck de Stromberg. Entonces digo. Hmm. Ok. Dimensión. Tiramos al cementerio. A la waifu. Revivimos a la waifu de una vez. Invocamos. Sacamos la forma del caos. Activamos para poder invocar al dragón alternativo. Activamos efecto. Destruimos. Y dije. De una vez voy a atacar. Voy a obligarlo a usar sus cartas. Entonces sacrifiqué los dos. Para poder invocar a este. Quitarle la carta de magia. Atacar. Me activó pared. No hay pedo. No se ataca con este. No hay problema. Sacamos a este wey. Dije. Uf. Ya. Ya la armamos. Sacamos la otra carta. Nos hace esclusa. Dije. Uf. Ya la armamos aún más. Cartas de consonancia. Robamos dos cartas. Robamos la cosa esta. Sacamos el brick del cementerio. Para no usar nada. Y ya. Con este ya era como que. Ok. GG. De todas maneras. Y moquea el brick ice. Y pum. Por si doso. Papu. Por si doso. Pero bueno. Esas fueron las repeticiones. El deck ya se quita mucho brick. O sea. Incluso con esta mano super brickeada. Pudo haber hecho algo. Pero si hubiera sido un segundo turno. Si o si hubiera hecho la habilidad. Como fue primer turno. Dije. Ok. Voy a pasar. Y ya. Ni modo. Si me gana. Está bien. Pero si. La habilidad. Y el nuevo monstruo. Van muy bien. Van de la mano. Por eso cuando me decían. De que. Pues probara. La nueva habilidad. Dije. Si está bien. Pero no. No va a ser tan roto. Sin el nuevo monstruo. Ya el nuevo monstruo. Ya prácticamente. Te hace. OTK. En primer turno. En tu primer turno. Digo. Si es que va segundo. Claro. Para ya poder meter. El caos max. Entonces. Ahora si. La pregunta. Es posible que se meta. Este deck. Al competitivo. Si. Si es posible. No tiene tantas respuestas. Pero. Si tiene muchas jugadas. Básicamente. Un poco como VLS. Digo. La diferencia. Es que VLS. Se puede limpiar. Un poco el campo. Antes de. Este. Necesitaríamos. El alternativo. Para poder limpiar. El campo. Antes de. Y es el único. Básicamente. Y también. Lo malo. Es que no hay opción. De turno 1. Que VLS. Si tiene un poco. De opción. De turno 1. Entonces. Yo creo que. Si entran a tierless. Va a ser como tier 3. Pero bueno. Habrá que esperar. Ya saben que después de una semana. De que se hagan las cajas. Siempre analizo todo el meta. Todo el competitivo. De cómo se ha movido. Esta nueva caja. Cómo ha cambiado el meta. Y ahí ustedes. Tendrán su respuesta. Exactamente. Así que. No olviden suscribirse al canal. Y activar el botón de la campanita. Para no perderte. De ningún deck. De la nueva caja. Y también. De ese otro video. De análisis. Ahora sí. Me despido. Muchísimas gracias. A todos. Por haber visto este video. También quería agradecer. A todos los miembros del YouTube. Y suscriptores del Twitch. Por su gran apoyo. Que llegaron hasta este punto. Nos vemos en la próxima. Bye.